Bien, gracias a Dios, trabajando fuerte para mejorar cada día. Una linda experiencia en este 2018 con el Cúcuta. Sí, claro, es gratificante jugar con el equipo de la tierra, la región, creo que hay una motivación más. Sí, Gracie, recuérdenos un poco su recorrido, estuvo aquí en el departamento, luego fue a nivel nacional, ¿qué más? Sí, pues inicié en Cúcuta, hace ocho años, ya después estuve en el Tolima, jugué Juegos Nacionales con el Tolima. De ahí llegué a Bucaramanga, donde estuve el resto de años con el equipo de Botín de Oro de Bucaramanga, que es un club. Y ahí jugué el año pasado, el primer torneo lo jugué con el Atlético Bucaramanga. Es una buena competencia, bastante reñada para quedarse con el peso titular. Sí, claro, creo que hay muy buen talento, todos los días nos preparamos, cada quien fortalece y mejora sus cualidades. Y pues es una competencia sana e importante. Cada partido es una historia, pasar la página y ver a ver un rival que es el Tolima. Sí, claro, cada partido es diferente, todos los rivales tienen cualidades y lastimosamente el pasado nos enfrentamos ante un equipo muy bueno. Sabíamos que está peleando ser el campeón del torneo, se armó para eso con muy buenas jugadoras. No era raro saber que era un partido muy difícil, pero ya pasar la página, viene lo que viene, el Tolima, trabajar esta semana, mejorar y sacar los tres puntos. ¿Qué han hablado del deporte de Tolima? ¿Qué han hablado de este equipo? Pudimos verlo porque fue un partido transmitido, pudimos analizar ciertas cosas, ciertas debilidades, ciertas fortalezas que tienen y nada, vamos a trabajar en eso esta semana y vamos a sacar esos tres puntos adelante. Bueno, me gusta su actitud y su pensamiento, claro, ¿no? Para ganar. Sí, claro, siempre estamos positivas, sabemos lo que tenemos, para eso trabajamos el día a día, para mejorar y ya los errores que tuvimos tendremos que mejorarlos. Somos un equipo nuevo, muy joven y creo que la experiencia la van a ir ganando poco a poco. ¡Gracias! ¡Gracias!